Tengo ganas De pegarme una enfiestada Tengo ganas De armarle con y de jalar la vana De con el bucán al mojar la garganta De agarrar avión sin pensar en bajada Tengo ganas, siento que el diablo me habla Tengo ganas, creo que mi cabeza ya está programada Pa' agarrar la fiesta Y ahí mi chura plebe ya está más que puesta Hasta que amanezca será la propuesta Nunca ando amargado, siempre ando contento Tengo lo que quiero, casual me divierto Bien acompañado, a donde quiera que entro Soy enamorado, plebe les advierto Que como le hago Para que les cuento Ya y venimos pariente Vieña peligrosa de Torreón, Coahuila Tanda Perón Tengo ganas De encerrarme traigo la pila cargada Ya tengo a mi lado a la afortunada Sabe lo que quiero, ya está palabrada Tengo ganas de volver a la santada Tengo ganas, creo que mi cabeza ya está programada Pa' agarrar la fiesta Y ahí mi chura plebe ya está más que puesta Hasta que amanezca será la propuesta Nunca ando amargado, siempre ando contento Tengo lo que quiero, casual me divierto Bien acompañado, a donde quiera que entro Soy enamorado, plebe les advierto Que como le hago Para que les cuento Tengo ganas, creo que mi cabeza ya está programada Pa' agarrar la fiesta Y ahí mi chura plebe ya está más que puesta Hasta que amanezca será la propuesta Nunca ando amargado, siempre ando contento Tengo lo que quiero, casual me divierto Bien acompañado, a donde quiera que entro Soy enamorado, plebe les advierto Que como le hago Para que les cuento